Música Tenemos que despejar la zona, tenemos que apartarnos ya, vale, dejar todo esto libre, para la salida, vale, por favor, al loro aquí, al loro le vamos a pasar por aquí, eh, mucho cuidado con eso. Venga, bravo, vamos al aire, estamos a 8 minutos, 8 minutos para que arranque. Ready, comenzamos, en 10, 9, 4, 3, 2, 1, adelante. ¡Venga, bravo! Arranca los aerosolos en Express de la Niferbluta y en 2019, arranca la carrera marmica, en tu carrera de la gloria, desde el mar, hacia el teide, hacia el cielo, 3,555 metros de actitud. Y luego, de nuevo para volver a bajar al paraíso, al mar, al puerto de la cruz. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!